¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Silvana Limán y si esta es la primera vez que están en uno de mis videos, los invito a suscribirse, activar la campanita y quedarse a ver este video. Este video va a ser como un DIY Silvana creativa en estos momentos. Pues nada, voy a recoger a mis amigas, estoy esperando que salgan y se viene la aventura. Como pueden ver, aquí está y acá está Fernanda. Bueno, aquí están mis amigas y vamos a hacer un DIY. Así que quieren saber, no se lo pueden perder. Me adivinen de estos bichos. Estamos en la Josefina, estamos afuera, así que vamos a bajarnos a ver qué encontramos. Vamos a buscar, vamos a buscar los sombreros y ya si encontramos otra cosa cool, pues ya compraremos ahí cosillas. Vámonos. Bueno, vámonos. Wow, ya llegamos. Mira, aquí están, encontramos. Ah, mira. Pero lo van a pitar entonces blanco y con las huesas de, con las huesas de color, ¿no? No, no. No. ¿Y qué está mejor? Déjenme en los comentarios. ya pagamos las cosas ahora hay que ir a recoger las tiritas de colores que pedimos y ya nos vamos a mcdonald's y de ahí a la casa Siguiente parada ¿compa quieres que suba el de los 40 días? este sí, por favor dinero no robé nada todo fue limpio todo fue transparente todo fue limpio ok, arranquemos soy la misma parada humildad gracias, hasta luego gracias aguante regresamos con la vida adiós bueno, ya que tenemos todos los materiales que necesitábamos para hacer esto, pues vamos a empezar pintando el sombrero compramos pintura blanca como podrán ver y vamos a darle la primera capa, yo creo que nos va a llevar varias pero a darle prisa porque esto sí tomará algo de tiempo y aquí tenemos la pintura voy a hacer el intento a ver si sí pinta en el sombrero o va a ser un... termina mal yo creo que sí, ¿no? uy, esperamos que sí ahora yo creo que vamos a tener que dar como mil capas, ¿no? o sea bueno, como unas tres capas yo creo, dos, tres capas con dos bueno, pero el fondo es que sí pinta yeeeey miren ya leí una capa ya está completamente pintado Ahora se va a tratar de que terminen ellos Y esperar a que se seque Y darle otra Pero mientras vamos a comer Bueno ya que tienes tu sombrerito listo Pintado de blanco Ya solo esperas que se seque Y mientras lo que yo hice fue buscar las pinturas Que vamos a ocupar Porque yo les dije a mis amigos que yo tenía las pinturas Entonces ya saqué Las pinturas que cada quien iba a necesitar Una vez que ya estaba seco Empezamos a dibujar las manchitas Tutti ya va a empezar a pintar Bueno aquí ya Terminamos de hacer las manchas Y ahora lo que sigue es pintarlo Ya cada quien tiene sus pinturas de su color Y vamos a empezar a ver que salió Bueno yo lo que hice fue mezclar La pintura azul marino con la blanca Porque resultó que mi pinturita azul claro Estaba seca Entonces tuve que mezclar Y que improvisar Y no quedó el color tal como quería Porque no combina tanto con la brillantina Pero ese fue el resultado Quedó un poco más claro obviamente que el normal Pero está agradable Vaya aparte Casi todo va a ir cubierto de la brillantina Entonces está tan listo A ver tanto Bueno y una vez que tuvieran sus manchas listas Cuando su pintura esté o no esté seca Pueden empezar a aplicar la brillantina Nosotros decidimos que secara Y con un silicón que por suerte ahí tenía Empezamos a aplicarla con eso Pueden usar silicón Pueden usar Brit UHU El que ustedes tengan Yo creo que con todo eso Pueden usar ¡Ey! ¡Qué momento! ¡Ambra de pasear estrella! Bueno como ya podrán ver Ya todos tenemos listos nuestros Sombrerillos Y ahora solo falta el UHU Para pegar Las plumillas estas Y ya literalmente A ver Fuerza muestra el suyo ¿Cómo se ve? Se ven súper cool Vean ¡Guau! A ver tú A ver tú Y ya está terminado Así que vean Ya está terminado ¡Oh my God! ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado ¿A ustedes les gustó? Sí Estuvo super cool, como podrán ver Nunca Como que no le veía futuro a mi gorro, al menos yo Entonces, a la número ahora sí me gustó Y creo que a las demás también les gustó Entonces, espero que a ustedes los hagan Y si tienen una fiestecilla por ahí Si se quieren divertir un rato, la verdad está muy cool Entonces, 100% recomendados Suscríbanse y nos vemos en el próximo video ¡Yay! ¡Ya compramos!